Ay que linda morenita la que miro No la conozco pero siento que la adoro Su miradita me dice mil palabras Y su sonrisa me acelera el corazón Atrabancado y sin pensarlo me dio un beso Sin reprocharlo me abrazó y me acarició Sin perder tiempo y en medio de unos laureles Nos desvelamos haciendo el amor Ay morenita Como quisiera Tenerte cerca Para calmarme y sufrir Fueron testigos esos laureles Que tu naciste para amarme solo a mi Atrabancado y sin pensarlo le dio un beso Sin reprocharlo me abrazó y me acarició Sin perder tiempo y en medio de unos laureles Nos desvelamos haciendo el amor Ay morenita Ay morenita Como quisiera Tenerte cerca Para calmarme y sufrir Fueron testigos esos laureles Que tu naciste para amarme solo a mi Para calmarme y sufrir